El Teniente General Alejandro Agustín Lanusse es el Comandante en Jefe del Ejército Argentino y el Presidente de la Nación, pero es también un ciudadano que presta a ver en su hogar, como millones de argentinos, un espectáculo deportivo, un combate de boxeo en el cual un compatriota defiende su título mundial. Monzón Benvenuti, ¿qué significa esto para usted, señor Presidente? Bueno, es una muy interesante competencia deportiva. Creo que en el nivel en que van a hacer esta disputa de hoy, a los argentinos nos motiva, porque pone una vez más a la atención de todos los aficionados a este tipo de actividades el interés de un país que no siempre lo tienen en cuenta como todos nosotros deseábamos. Nosotros pensamos que aparte de estas consideraciones, que son por cierto muy válidas, personalmente usted, mismo por su carrera, no podemos olvidar la parte muy importante que tiene el deporte en la preparación de un cadete del colegio militar, lo ha practicado y a lo mejor ha gustado de alguno en especial. En particular del boxeo, más que como deporte, como defensa personal y no muy ajustado a las reglas deportivas, sino simplemente como buena persona de la edad entonces, a ver, me agarraba un sopapo en alguna oportunidad. Bueno, en ese sentido no podemos preguntarle si ganó algún título, pero ¿en qué categoría militaba usted? No, lo repito, no como deporte he practicado el boxeo, solamente sí en el colegio militar. Creo sí que he tenido oportunidad de practicar como un aficionado nomás, sin llegar a destacarme nunca, tanto fútbol, rugby, básquet, natación y polo particularmente. Se dice de todos que tenemos, y es cierto, nuestro otro yo, nuestra personalidad un poco secreta, ¿le hubiera gustado llegar a destacarse en alguno de esos deportes o hubo alguna figura deportiva que a usted le interesara? Bueno, llegar a destacarme es una aspiración de todo deportista, pero como nunca me puse primero como deportista antes que las otras actividades que he tenido que desarrollar en mi vida, nunca estuve en la idea de que sí que iba a llegar a destacarme. Ya dijimos en el comienzo que lo abordábamos como ser humano, como hombre. Aquí, gracias a su gentileza, en su casa, hemos conocido los lugares donde vive, hemos conocido su escritorio. ¿Qué clase de libros lee así, como persona que tiene algunos momentos para dedicarse a sí mismo? Yo diría, ¿qué clase de libros leía? Hablemos de eso. He tenido oportunidad de leer algo, me han gustado particularmente los libros que tenían referencias históricas, y fundamentalmente lo que hace no solo la historia nuestra, sino los libros que analizan con un enfoque histórico, y también de, digamos, de exploración o de búsqueda de experiencias de los problemas que han afectado a los países del mundo en las últimas décadas. Hablando de nuestra historia, y más allá de aquellos personajes arquetípicos, ¿hay alguno de esos que se llaman del segundo plano de los hechos que han intervenido en la formación del país que le interesen a usted particularmente, algún nombre, algún ciudadano? No me viene a la memoria en este momento en nombre de ninguno, pero creo que, probablemente, hay que poner en un primer nivel que el prócer es nuestro, que realmente han proyectado su personalidad en la formación del ser argentino, pero no me animaría, aunque fuese forzando un poco el pensamiento, a dar ninguno de segundo o tercer orden, como usted dice, porque creo que todos, incluso aquellos que no han sido recogidos en su nombre por la historia, han aportado un esfuerzo que compromete nuestra obligación y nuestro agradecimiento de argentinos. Hablamos de los libros que usted leía. ¿Qué películas veía y qué teatro iba a presenciar? Bueno, en las oportunidades que me he dado tiempo y he estado bien dispuesto para ir al cine o al teatro, de poder elegir lo que iba a ver en el cine, me gusta ver películas que realmente me distraigan y que no me repitan demasiado el drama o los problemas de la vida. ¿El fútbol fue o es alguna de sus pasiones? El fútbol me gusta verlo, creo que es un gran espectáculo, pero no sería sincero con usted si le dijera que soy aficionado a ir a la cancha de fútbol. Cuando chico sí iba, y fue bastante frecuentemente, pero después me gusta más verlo por televisión. ¿Quién es este caballerito? Este es uno de los personajes que tiene más autoridad sobre mí. Es Eduardo Alejandro Lanús. ¿Cierto? ¿Es uno de sus nietos? Es uno de mis nietos. Según dicen muchos, puede haberle dado de mí la poca disposición que muchos me asignan para reírme, porque es un personaje muy serio, pero muy personal también. En cierto modo estamos conociendo otra faceta de su personalidad, porque no necesito describirlo, la imagen es elocuente, usted se muestra muy accesible, muy cordial y sonríe. Sí, pero creo que es un justo homenaje que recuerde en este momento al señor Sajón, que ha tenido que pasar algunas experiencias un poco desagradables para terminar finalmente convenciéndome que debía venirme a esta experiencia nueva para mí, de ponerme a disposición de ustedes. Bueno, recordemos que el señor Sajón, el secretario de Difusión y Turismo, no por algo es un colega nuestro de muchos años, un periodista, el mérito para la profesión. Hablábamos de los nietos, ahora tiene una experiencia nueva, ¿cuál es la primera nieta? Así es, vamos a ver cómo son esas experiencias, por lo pronto nos resulta muy grato que se haya podido satisfacer una aspiración de tanto de mi señora como mía. Por supuesto que compartían todos, la madre de la niña chica esta, y todavía no hay una competencia entre estas señoras jóvenes, a ver cuál es la que primero nos daba la nieta. Entonces ya se resolvió ese problema. Señor Presidente, si algún ciudadano tuviera como nosotros, debido a esta representatividad, que por la profesión periodística tenemos también, del público, la ocasión de dialogar así con usted, ¿qué tema le gustaría tratar? Bueno, me gustaría preguntarle, aun si nacemos demasiadas ilusiones, ¿cómo ve el ciudadano el proceso en el cual estamos empeñados, y el momento actual del país? Es decir, que contrariamente a lo que usted comentaba anteriormente, yo mismo iría volviendo al tema, del cual nos sentíamos muy satisfechos de estar apartados hace un rato. De cualquier manera, no puede negarse que ese es el contexto de la vida de todos quienes hacemos, de una manera u otra, lo que pasa en este país. Hay un punto de referencia, y no vamos a hablar de política, pero en cuanto a su función de presidente, que es la residencia de Olivos. ¿Por qué usted no la ha ocupado hasta aquí? Bueno, no la he tenido mayor premura por ocuparla, por cuanto en esta residencia me he sentido muy cómodo, hemos vivido dos largos años, me ha permitido, por lo menos los fines de semana, compartir nuestras actividades con mis hijos, muchos de ellos casados, y con mis nietos, y en pocas palabras podría decir que me cuesta arrancar, aquí me siento más también en el ambiente propio de ejército. Los otros días yo he conversado con un amigo mío, de menor jerarquía, del ejército, y le decía, medio en broma, pero medio en serio también, que a veces van pasando los años, y va ocupando diferentes cargos, uno siempre mira el cargo anterior con mucho más cariño que el actual. ¿Y qué le pasa a usted sintiéndose presidente de la nación, ahora? Bueno, estoy enfrentando la realidad de que ya estoy saliendo del ejército. Dijo, y enlazamos también con esto un párrafo suyo anterior, un amigo mío del ejército. ¿Todos sus amigos son de ejército? No. He tenido la gran suerte de poder contar con muchos amigos. Pero a propósito de relacionar la palabra amistad con mis compañeros de ejército, he tenido una gran satisfacción que creo que es producto también de suerte. Todos cuantos han sido mis subordinados, todos, y a pesar de que no me he caracterizado por mi buen trato siempre, todos los puedo considerar hoy, y ellos a mí me consideran como su amigo. Usted parece tener un marcado sentido de autocrítica o de autoobservación. Por dos veces se ha descripto como una persona no muy sonriente y de no muy buen carácter, lo acaba de decir. ¿Realmente cómo es usted? ¿Cómo se ve a sí mismo? Es muy difícil poder expresar con concreción una respuesta adecuada a esa pregunta que usted formula. Pero en el tren de tener que responderle en alguna forma, le diría que creo que soy un hombre que está angustiado por encontrar siempre cómo proceder para estar adecuando la conducta a la exigencia que los cargos que he ido teniendo me imponen. Y fundamentalmente me ha preocupado siempre el ser útil al ejército y a través del ejército al país, pero teniendo muy presente la suerte actual de mis subordinados. Señor, yo le voy a hacer una pregunta que muchos argentinos se hacen. ¿Hay una suerte de no total comprensión entre civiles y militares? Desgraciadamente sí. Es uno de los motivos que deben preocuparnos a quienes tenemos las mayores responsabilidades en las Fuerzas Armadas, que a través de la vida más larga e intensa que hemos podido cubrir y cumplir en las instituciones armadas, tenemos que ir viendo cuáles son los aspectos perfectibles de ellas. Exactamente no me animaría a decirle los motivos, pero es sano que lo digamos y sin ninguna limitación, con toda franqueza. En la formación militar, por un lado, y en lo que resulta de las características del ciudadano civil, por otra parte, parece que nos mirábamos con una cierta prevención. Y no hay ninguna razón para que sí suceda. Repito lo que hemos tenido oportunidad de vivir más larga e intensamente la vida, y dentro de ella la vida militar. En el caso concreto mío, cada vez estoy más convencido que no hay ningún motivo, que es realmente una situación que no le encuentro justificación, y que por el contrario creo que todos debemos empeñarnos en encontrar el por qué se produce eso. Porque en la medida que los militares conozcan y comprendan mejor las características del hombre ciudadano civil, y lo civil es el porqué de muchas motivaciones y actitudes militares, en conjunto vamos a estar mejor dispuestos, mejor capacitados para servir todos al país. Esto que acaba de decir son buenas palabras para cerrar este diálogo al cual usted tan gentilmente se ha prestado, pero si desea, por supuesto, dirigir alguna otra consideración a nuestro público, al país lo escuchamos. Yo no puedo sustraerme a esta tan interesante oportunidad que usted me brinda. Se me ocurre expresarle entonces para aprovechar esta posibilidad que me da de dirigirme a quienes me escuchan o me ven en este momento, que deseo que todos tengan la posibilidad de ser cada vez más felices, de sentirse más satisfechos por el hecho de ser argentinos y que a medida que vaya pasando el tiempo todos encontremos también motivos no sólo para enorgullecernos más aún de las circunstancias de ser argentinos, sino también para poner todos nuestros esfuerzos para que la Argentina sea cada vez más grande y más propia. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que nunca se ha mostrado hasta ahora la casa donde vive un presidente. Este, que es el living, es donde ustedes están mucho tiempo o poco tiempo, por ejemplo. Bueno, es el único living en la casa, así que donde nos pasamos prácticamente el día, sobre todo los domingos, es el potredo de los nietos y el living de los grandes. ¿Y cuántos dormitorios hay en esta casa? Siete dormitorios, arriba. ¿Y abajo también hay más? Y abajo tengo un dormitorio que es el de Marcos. ¿Podemos verla a la casa un poco? Sí, cómo no, encantada. El living aquí está lleno de madera, ¿toda la casa está hecha así, con vigas y de madera? El quiso de abajo sí, arriba los dormitorios no, pero acá el comedor, el living, todo el escritorio, todo son vigas y madera por todos lados. ¿Le gusta la madera a usted? Sí, la madera me encanta, sobre todo las vigas, me parecen siempre lindicias, pero es una casa de campo como es esta. Muy, muy linda es. ¿Usted ha decorado toda la casa? Bueno, he tratado de mejorar un poco, pero cuando yo llegué a esta casa no había prácticamente nada más que muebles, así que todo lo que hay aquí lo he puesto yo. Casi todo es mío. Casi todo es suyo. ¿Su marido tiene el escritorio aquí abajo, en la planta abajo o arriba? Sí, acá justamente al lado del living está el escritorio. ¿Está mucho tiempo en este escritorio o no? Bueno, en realidad no, porque el fin de semana alguna cosa que tenga que escribir, o algo para leer, si no, lo usa poco y nada. Lo más no usaba la familia que él. La foto que hay encima del escritorio, ¿es una hija suya? Sí, es la que perdí justamente de 10 años, que era la penúltima de la familia. ¿Cuánta gente almuerza o toma té o come a la noche en esta casa, generalmente? Bueno, normalmente los días de semana somos 4 o 5, a no ser que venga gente de afuera. Todos los días, los sábados y domingos, hemos llegado a ser hasta 30. Hasta 30. Familiares y amigos también, por supuesto, ¿no? O sea que siempre hay una mesa inmensa. Siempre. La mesa es para 24 personas, y hay veces que hay que poner además una mesita más para agrandarla. ¿Cuánta gente hay aquí que trabaja de servicio? Acá trabajan días por medio. Uno es un día, otro es otro día. Hay cuatro en la cocina, dos camareros, además de tres mujeres. La lavandera, dos camas. ¿Son toda gente que vive por acá? Bueno, hay dos que viven afuera, pero lo demás todos tienen casa acá, y viven con su familia dentro de la quinta. ¿Usted va a Buenos Aires todos los días? Casi todos, últimamente todos los días voy. Ahora antes... Con un poco de suspiro estoy oyendo eso, ¿no? Sí, porque el viaje es un poco largo para viajar todos los días a Buenos Aires, y uno pierde mucho tiempo en un viaje que es una hora entera, porque el tráfico es terrible, así que es una hora de ida, y otra hora de vuelta que uno pierde dos horas del día sin hacer nada, prácticamente. Es que no tiene más remedio que hacerlo. Es que no hay más remedio que hacerlo, ¿no? Porque hay que ir a Buenos Aires. Ay, buenas, ¿cómo le va? Se llama Mariano. ¿Él se llama Mariano? Es el hermano mayor de la nieta que nació. Ay, claro. Mariano Zufan. ¿Cómo te llamás tú? Che, ¿cómo se llama usted? ¿Mariano? Sí. ¿Qué más? Nano. ¿Nano qué? ¿Nano Zufan? Sí. Bueno, decilo. Ay, qué miedo que tenemos de hablar, ¿eh? No. No, bueno, entonces no. Nano nada más se llama él. ¿Esto qué es? ¿Vos sabés qué es esto? ¿Para qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te sabe? ¿Qué? ¿Es un avión? Sí. ¿Es un avión eso? ¿Es un avión? Ay, mirá lo que ha pasado acá. Qué tragedia. ¿Usted ya tomó el té? Sí. ¿Sí? ¿Qué tomó para el té? ¿Eh? ¿Qué tomaste, Coca-Cola? Sí. ¿O café? Sí. ¿Todo es sí? Todo es sí. Parece que estamos de acuerdo con todo. Café con pastito comió, ¿no? Bueno, parece que no quiere hablar hoy. No, los chicos a veces están un poco intimidados por esto. Cuando uno más quiere que hable, cuando menos dicen nada, ¿no? Cuando uno más quiere que todos los chicos hagan gracias, no hacen ninguna, ¿no es cierto? Sí. Ahora parece que sí. Descríbame como pueda a su marido, como ser humano. ¿Como ser humano? Bueno, ¿cómo podría decirle? Aparte de lo que la gente cree que es un hombre muy serio y muy severo. ¿No lo es? Severo sí, pero serio, aparentemente es, pero conociéndolo es un hombre de una sensibilidad terrible. Y además, estando en familia es un hombre muy alegre. Se ríe igual que cualquier ser humano, no es tan serio como aparentemente parece. ¿Esa imagen es porque es militar, digamos, siempre fue así o es una novedad desde que es presidente? No, siempre fue así. Desde que lo conocí yo. Desde que nos casamos, a los 23 años, cuando se casó, ya era un hombre que aparentemente pareció de 30. Porque era, aparentaba más edad y mantiene un hombre siempre muy serio. ¿Él es consciente de que da esa imagen distinta a lo que es o no? ¿Él se da cuenta de que él da una imagen distinta a lo que es o no? A veces se da cuenta. ¿Y quiere cambiarlo o él cree que es necesario que él dé esa imagen? Depende del ambiente en que esté. A veces es necesario dar una imagen en esa edad. Otras veces la imagen que tendría que dar es otra y trata, pero no creo que es. Si tuviera que encontrar un solo adjetivo para definirlo, el más importante, ¿cuál es su mayor cualidad? Bueno, la rectitud que tiene. Es impresionante. Que para él, todo lo que sea fuera de lo honesto, de lo honorable, ya dejaría de ser él. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Abrí, abrí? Sí, mi amor, es una menta. ¿A usted le gusta la menta? ¿De dónde sacó esto? De mi cartera la sacó. ¿Le parece bonito revisar la cartera de la señora? Sí. No, ¿cómo así? Decirle a la señora, por favor. ¿Pol favor? Sí, mi amor. ¿Le das una menta, mi amor? ¿Sí? A ver cómo pide. ¿Pol favor? ¿Menta? Sí, mi amor, una menta. ¿Pol favor? Mónica, decí. Ahí está. ¿Pero no estás muro? Bueno, es que ahora tenemos la boca llena de menta. ¿Qué es la boca llena de menta? Y para terminar esta nota, buenas tardes, señor presidente. ¿Cómo le va? Estuvimos invadiendo, o estamos invadiendo su casa. Más bien, sí. Lo sentimos mucho, pero fue realmente un placer, tanto hablar con su señora, como con sus hijos, como mostrar su casa. ¿Usted descansó bien? Yo descansó bien, le pregunto cómo hice para hablar con mi señora y hacerlo con placer, porque a mí no siempre me resulta posible. Lo que pasa es que a mí me ven mucho menos que a usted. A mí me ven mucho, muy menos también. ¿A usted lo ven menos también? Sí. Bueno, será que hace mucho que no nos vemos nosotros, si a usted lo vemos hace mucho. A mí me ven poco y dice que es por eso que no se entiende conmigo. Así que me va a traer la fórmula después. Le vamos a dar la fórmula. Muchísimas gracias, entonces. Hasta luego. Una casa llena de chicos que quieren jugar al croquet, pero faltan muchos. Es exacto, señora, el anuncio cuántas personas de la familia faltan. Le faltan justamente mis tres hijas mujeres. ¿Que dónde están? Está la mayor, acaba de tener, como todos hemos enterado, una bebita, mi primer nieta mujer, sé que él está en el sanatorio. Que se llama igual a usted, además. Igual que yo, la nieta, sí. ¿Y las otras? Bueno, la segunda es, como saben que está azafata, está en el oído, justamente le tocaba vuelo, así que debe estar en el aire en este momento. ¿Y la tercera? Y la tercera debe estar por llegar, porque venía para acá, pero no, debe llegar todavía, debe estar en camino, supongo. La menor de las tres. Que también es casada, venía con su bebita, pero no sé si llegara o no a tiempo. ¿Y los que están acá, quiénes son? Usted vaya contándome, las señoras, ¿quiénes? La señora es doña Carolina Madero, de la mujer de Gustavo Lanuce, el tercero de los hijos. Perfecto. ¿Y el bebito que está allí? El bebito es hijo del mayor, de Alejandro, es el segundo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo, ocho. Ocho. Tres mujeres, me acaba de decir. Tres mujeres y cinco varones. ¿Cuántos nietos en total? Siete nietos. Siete nietos. Mejor dicho, seis nietos y una nieta, que me recuerda que está muy orgullosa. Claro, porque es la primera. Es la primera nieta mujer, así que es como si fuera el primer nieto otra vez. Señora Lanuce, ¿hace cuánto tiempo que usted vive aquí, en la quinta? Bueno, hace dos años y medio, porque vine en verano, es el tercer verano que paso acá, pero no creo que complete los tres años. ¿Usted durante el invierno vive acá también? Sí, todo el año entero. ¿Ustedes no se van a mudar en algún momento a la quinta presidencial? Sí, pienso mudarme, pero a lo mejor el fin de mes, más o menos, en cuanto termine de arreglar unas cosas que estaban hablando en esta casa. Entonces ya dejaré esta casa lista y me mudaré a Olivos. Señora Lanuce, ¿ha cambiado mucho su vida desde que su marido es presidente? Sí, yo creo que por completo. No tiene nada que ver con lo que yo hacía anteriormente, que me dedicaba mucho más, a pesar de ser mujer en general, me dedicaba mucho a mis hijos y a mis nietos, y ahora prácticamente no tengo tiempo. Aparte del honor que significa, que es por supuesto muy importante y muy grande, es más bien para el lado negativo que ha cambiado su vida, ha perdido su intimidad. Digamos, una demostración de que nosotros estemos acá es un poco eso, ¿no? Bueno, la intimidad yo creo que se ha perdido totalmente, porque uno ya se debe a la gente, al pueblo, a su patria, y no a su familia, así que pierde totalmente la intimidad a uno, y la personalidad también. ¿La personalidad también? ¿Por qué? Porque, no sé, muchas veces uno quisiera hacer una cosa y no puede, porque no queda bien, o porque, no sé... O porque no se debe. O porque no se debe. O porque la gente cree que no se debe. Porque queda mal que la señora, que sea un presidente, tenga ciertas cosas, y cualquier otra señora, nadie se fijaría si la sacionó. Por ejemplo, me gustaría estar fumando en este momento, y no puedo. ¿Le puedo dar un cigarrillo? Si se pudiera, me encantaba, prefiero no. Parte de su vida es esto, ¿no es cierto? Parte de mi vida, yo creo que era toda mi vida, ahora yo lo dejo un poco de lado, porque no tengo más remedio, como le dije hace un rato. ¿Ellos viven acá con usted algunos o no? Vienen nada más que sábados y domingos de visita. No, tengo dos de los nietos que están viviendo conmigo, porque los padres de Centroamérica estaban buscando departamento, y mientras tanto viven conmigo. Y tengo otro viviendo conmigo porque su madre está en los sanatorios. Si no, no están nunca con nosotros, más que sábados y domingos, pero de sábado y domingo entero. Y los gozan todo el día. ¿Cómo es su marido? ¿Es en relación a los chicos y a la familia? ¿Le gusta? ¿Le divierte? Sí, a los chicos le encantan a mi marido. Pero tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo para verlo, sobre todo, por eso es que los vienen sábados y domingos, vienen siempre a verlo, porque es el único día que los pueden disfrutar. Y como a los chicos les encantan, inclusive cuanto más bebitos son, más les gustan. ¿Puedo hacerles alguna pregunta a la familia? No, no, si yo lo único que quiero preguntar es si por ejemplo les ha cambiado la vida a ustedes desde que su suegro es presidente. No. ¿No? No, exactamente igual. Lo mismo. Exactamente igual. ¿Él no cambió para nada? Él nada, para nada ha cambiado. Un poco más cansado quizás. Cansado, se llega mucho más tarde, pero está exactamente igual. ¿Y usted como hijo qué piensa? ¿Lo mismo o no? ¿Que su vida no ha cambiado absolutamente para nada desde que su padre es presidente? No, para nada. Sí, todos siendo igual. Seguimos todos haciendo una vida bastante en familia y todos cada uno en su actividad normal de siempre. ¿Ustedes son muy clan, son muy familia, muy de estar con nosotros? Bastante, por suerte sí, bastante. Muy lindo. Bastante lindo, sí. ¿Y este personaje, de quién es hijo? Eh, Nicolás Lanús, es hijo de Alejandro Mayor. El segundo hijo de Alejandro. ¿Y le gusta comer relojes, por lo mismo? Le gusta, todo lo que sea metal le encanta. ¿Y a usted? ¿A usted le gustan los relojes? ¿Eh? Venga, ¿no? ¿No quiere venir? No, parece que no. No le gustan los relojes a usted, ¿eh? Es buena, Ale. Es buena, ¿ves? Te dicen que soy buena, pero igual no querés venir, ¿no, gorda? Yo comprendo, tiene mucho susto. Pero hay uno mucho más grande que no tiene miedo, ¿no es cierto? No. ¿Cómo te llamás? Matías. Matías Lanús, eso es el hijo menor. Sí. ¿Y esta es sobrina o sobrino? Porque no estoy muy segura. Sobrino, el mayor de todos. Sobrino mayor de todos. A ver, vos contame un poquitito. Vos siempre venís aquí a la quinta, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, yo vengo solamente los sábados y domingos. Vení, caminá. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Estoy en el liceo militar, de lunes a viernes. Ah, ¿y estudias mucho? Sí, bastante. Bastante. ¿Por qué? ¿Si no papá se enoja? No, porque... sí, por eso puede ser una causa, pero también porque conviene estudiar así más y... ¿Qué querés ser vos, cuando seas grande? Bueno, yo pienso después de hacer cuatro años de liceo, pasar al colegio militar. Para seguir la carrera militar. ¿Seguir la carrera de papá? Sí. Gracias. 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 Gracias.